El Grandes Ligas Colombiano de los Rey de Tampa, Harold Ramírez, estuvo en Montería, dando inicio al tercer torneo de la Fundación Harold Ramírez para béisbolistas menores de 12 años en la capital del Departamento de Córdoba. Ramírez habló sobre el alcance que tiene este torneo que organiza a lo largo de todo el país. Me siento muy contento de estar aquí para brindarle un apoyo al béisbol de Córdoba. El trabajo es incentivar a los niños a que sigan trabajando, darle un buen apoyo y poderme expandir por toda Colombia, motivando a los niños a que jueguen el béisbol. El cartagenero también se refirió a por qué se escogió a Montería para realizar la tercera edición de este torneo que congrega a más de 10 clubes del Departamento de Córdoba. Es la primera vez que lo expandimos. Esperemos que siga sucediendo con Dios delante, pero ahora a sacarle provecho y que lo disfruten los niños y los padres también. Finalmente, Harold Ramírez, el pitbull, destacada figura del equipo rey de Tampa de los Estados Unidos, habló sobre la expectativa que hay precisamente para el año 2024 con respecto a su participación en la Gran Carpa. Sabe que este año me fue súper bien, gracias a Dios. Esperemos en Dios que llegue a Reddy y tener un año aún mejor que el de este año. El torneo se estará llevando a cabo del 25 al 29 de noviembre y se jugará en el estadio del Barrio El Prado de la ciudad de Montería. 10 clubes del Departamento de Córdoba estarán participando en categoría sub-12. Cada equipo podrá contar con 3 jugadores de 13 años.